Hola chicas, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles una forma súper fácil, rápida y sobre todo natural para hidratar su pelo y que les quede espectacular. Quédense para ver y espero que les guste. En un bowl mezcla tres cucharadas, una, dos y tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Yo voy a agarrar tres sobrecitos de mayonesa clásica. La mayonesa tiene que ser clásica porque es la que más grasa tiene. Un sobre de estos equivale a una cucharadita de mayonesa. Añade la mayonesa al aceite de oliva. Y mézclala súper, súper bien. Cuando la mezcla de aceite de oliva y mayonesa se ve así, ya está lista para ser aplicada. Ahora daste una cola o coleta con la mitad de la cabeza y empiezo a aplicar esta mezcla desde las puntas del pelo hasta donde comienza la coleta. Una vez terminaste de aplicar toda la mezcla del plato, cerciórate de que se haya impregnado muy bien y que todo el pelo tenga esta mezcla. Yo me hice la coleta porque no quiero aplicarme la mezcla en las raíces del pelo, pero si tú necesitas hidratación en las raíces del pelo también, adelante, aplícala también ahí. Déjate esta mezcla alrededor de 15 a 20 minutos. Después báñate y sácala común y corriente con tu shampooito acondicionada. No te olvides de ponerte ropa que no te importe para que no se te vaya a manchar la que te gusta. Bueno hermosos, entonces después de haberse lavado el pelo y haberse arreglado como a ustedes les guste, el pelo les debería quedar súper hidratado y súper suave y las puntas espectaculares. Espero que les haya gustado el tutorial, no se olviden de a mi muy bien gustar el video, de suscribirse a mi canal y darle otro like en la página de Facebook. Les mando un beso enorme. Nos vemos en un próximo video. Chao.